Bueno, cerramos el tema de la victoria de Fuert-Huancayo ante Universitario con declaraciones de Universitario en el aeropuerto. Adrián, ¿qué decir luego de esta derrota ante Huancayo? ¿El equipo sigue arriba porque Cristal también se cayó? Nada, pedir perdón a la hinchada, sabemos que no es un resultado aceptable, ¿no? Pero las cosas no se nos dieron, lamentablemente a ellos, pelota que pateaban al arco era pelota que era gol, entonces la altura tampoco nos jugó una buena pasada, no hay excusas que dar, solo disculpas y trabajar para que no vuelva a pasar. ¿A pesar de todo preocupa el hecho de que se haya recibido ocho goles en dos partidos? Claro, siempre va a preocupar eso, creo que tenemos que, como te digo, trabajar bastante y ver los errores, tratar de analizarlos y corregirlos. Se viene ahora el clásico el fin de semana, de hecho toda la semana es posible para que el equipo pueda replantear muchas cosas y trabajar con tranquilidad. Sí, felizmente tenemos una semana larga hasta el domingo para ver qué hacer, para mejorar las cosas que hemos hecho mal y llegar de la mejor forma al clásico, ¿no? Papi, ya está, ya está, ya se jugó, ya perdimos, ya está, hay que seguir trabajando nada más. Ahora, había una semana larga para pensar en el clásico, Cristal también perdió, ¿eso ayuda bastante luego la derrota de hoy? Nos preocupamos por nosotros, nosotros dependemos nosotros mismos, así que una semana larga, bonita para trabajar y para cambiar esto. ¿Se ha conversado algo con respecto a que el equipo ha recibido ocho goles en dos partidos o se ha obviado el tema? Papi, esto lo hace con trabajo nada más, así que mañana entrenamos, así que vamos, ahí lo conversaremos y mejoraremos en todos los aspectos.